Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Anonymous 503. En este día haremos un especial acerca de los países centroamericanos, de los 5 países que conforman Centroamérica desde el inicio hasta el día de la independencia. Muy bien, sin tanta apagosada. Comencemos con el programa. ¡Suscríbete al canal! Alvarado Quesada, Independencia, 15 de septiembre de 1821. Punto más alto, Cerro Chiripo. Habitantes, 5 millones 57 mil en el 2019. Moneda Nacional de Costa Rica, Colón Costarricense. Ahora nos vamos a uno de los símbolos patrios de Costa Rica. La bandera, Mirto Verde Oscuro, unida por una cinta con la leyenda República de Costa Rica en letras doradas. Las siete estrellas de plata de arco representan las actuales provincias de la República. El remate la forma a una cinta azul claro que sirve de corona con la leyenda América Central. Árbol Nacional, árbol guanacaste. Animal Nacional, venado, cola blanca. Comida típica, empanadas de queso, ceviche de mango. La carreta típica, símbolo de trabajo. Flor Nacional, guaria morada. Ave Nacional, ersor sal pardo. Ahora nos vamos a unos datos interesantes de nuestra hermana Costa Rica. Costa Rica se conoce desde hace mucho tiempo como un excelente destino de vacaciones en familia con increíbles paisajes desde playas hasta montañas, majestuosos bosques lluviosos y nublosos y más flora y fauna de lo que te puedes imaginar. Cada dominación en efectivo costarricense presenta un paisaje y animal diferente elegidos entre las enormes cantidades de animales de Costa Rica incluyendo el venado de cola blanca, el mono capuchino, el oso perezoso y la mariposa azul morfo. Se le conoce como ticos y ticas a los nativos de Costa Rica. Bahía ballena tiene literalmente la forma de la cola de una ballena. La playa popular de Bahía ballena tiene realmente la forma de la cola de una ballena vista desde arriba. Como te puedes imaginar este es también un excelente lugar para observar belleza. Costa Rica tiene el 5% de la biodiversidad del mundo. No exageramos cuando decimos que la biodiversidad en Costa Rica es inmensa, la puesta del sol en un mismo día. Las playas de Costa Rica son reconocidas mundialmente por muchas razones, una de las cuales es el hecho de que se puede ver salir el sol del occidente en las costas del Caribe y luego verlos caer en una playa de costa pacífica todo en un solo día. Costa Rica orgullosamente alaba la ausencia de un ejército desde 1948 después de que fue abolida a raíz de la victoria de la guerra civil de ese año. Costa Rica genera más del 99% de su electricidad utilizando energía renovable. Costa Rica está categorizado como uno de los países más felices del mundo, lo cual no debería sorprender dado de que toda esta pequeña joya centroamericana tiene para ofrecer. Muy bien, esos fueron datos importantes de nuestra querida hermana Costa Rica. Sigan en sintonía del Anónimo 503 para saber más del día de la independencia. Suscríbete, dale like, comparte y recuerda que puedes patrocinar al canal en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Nos veremos en un próximo capítulo. Hasta pronto.